Ahora sí, lo puedan, el traumatólogo es José Jardín. Ahora sí, es el cáncer, es Sergio Germán. Ahora sí, lo puedan, el traumatólogo es José Jardín. Y a mi izquierda, en el rincón azul, lo tenemos. A él también llega desde Gijón, aunque como sabéis, su puesto de trabajo está también aquí en Oviedo. Ha sido dos veces campeón de España del peso medio. Se encuentra invicto desde el centro deportivo Gijón, con Jorge Alfonso y capitaneando ese rincón chusprado. Ahora sí, señoras y señores, con un peso en báscula de 69 kilos, 800 kilogramos. Ahora sí, es el cáncer, es Sergio Germán. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!